El ejército camerunés está devolviendo a Nigeria a miles de desplazados por la amenaza terrorista de Boko Haram. Así lo asegura la ONG Médicos Sin Fronteras, que concretó que los refugiados están siendo devueltos a Banki, la localidad nigeriana del estado de Borno, situada en la frontera con el norte de Camerún. Además, desde el pasado enero más de 11.300 personas llegaron a Pulka, otra localidad fronteriza, lo que ha hecho que la población supere ya los 42.000 habitantes. Prácticamente todos los días estamos viendo gente que se ve obligada a desplazarse de sus hogares. Esto es principalmente porque la situación de inseguridad sigue presente en todo Borno, no solamente por los ataques recurrentes de Boko Haram, sino también por las operaciones militares y por la falta de servicios básicos, tanto de salud como de otro tipo. La mayoría de los desplazados que llegan a las localidades grandes como Pulka proceden de áreas inaccesibles y dependen casi por completo de la ayuda humanitaria. Además, las restricciones de movimiento impuestas por el ejército nigeriano les restringe las actividades agrícolas, por lo que carecen de medios para subsistir. Aunque el ejército de Nigeria ha recuperado parte del territorio conquistado por Boko Haram, en estos momentos más de 5 millones de personas sufren escasez de comida debido al terrorismo y a la sequía en el noreste del país.